Una delegación del Barco de la Paz de Japón, que vendrá a Nicaragua en dos ocasiones el próximo año 2017, se reunieron con autoridades de la empresa portuaria nicaragüense para ir trabajando en las actividades que se desarrollan durante ambas visitas. La delegación japonesa es integrada por Leo Hiroshi Kusafuka, coordinador internacional del Barco de la Paz, Noriko Shiina y Mikoto Tokiwa, y se reunieron con el presidente ejecutivo de la EPN, Virgilio Silva, la ministra de la familia Marcia Ramírez, entre otros funcionarios que trabajan para que las visitas programadas para el 28 de junio y 29 y 30 de octubre del 2017 sean todo un éxito.